My friend, saludos, me encuentro en el oeste de la isla, bueno, en el extremo, extremo oeste y vine para acá por un solo carro, llegué hasta acá porque quise ver un vehículo en específico no es un vehículo que yo haya descubierto, no es algo nuevo, de hecho el amigo Gabriel Padilla lo publicó en la página de Barn Finds Puerto Rico y alguien más también lo había publicado ahí entonces pues con ayuda de Gabriel pues llegué hasta el lugar y estoy aquí no se lo puedo mostrar de cerca porque el sitio está en propiedad privada y no hay nadie ahí ahora mismo y yo no creo, esto respeto mucho la propiedad privada y entonces pues no entré al lugar pero si vine por un área pública que hay como un parque en esta área y desde acá pues puedo ver el vehículo y les va a encantar, mírenlo allí y al ver ese avión precioso, se los voy a acercar por eso ustedes entenderán por qué he dado el viaje hasta acá hasta Cabo Rojo para venir a ver ese carro aunque fuera de lejito la esperanza mía era encontrar gente en la casa y pues poder verlo bien, verlo de cerca pero no se pudo, así que pues desde acá pues se puede ver y eso que está ahí pues para los que no lo conozcan es un Citroën DS Citroën es una marca francesa y este carro el DS fue un vehículo muy muy emblemático para la automotriz y es uno de mis carros favoritos de toda la vida o sea, yo creo que este es el primer Citroën DS que yo veo, tal vez aquí en Puerto Rico en más de 30 años, fácil, de los últimos que yo vi eran en mi vecindario tenía un vecino que tenía dos de ellos los había comprado uno para pieza y uno para correr y eso fue para allá para los 80 y más nunca he vuelto a verlos en Puerto Rico y en mis viajes alrededor del mundo pues son muy pocos los que he visto, muy pocos de ellos y el carro pues acá desde lejos pues se nota que está en muy buenas condiciones la pintura está muy linda, desde aquí se ven los asientos y se ven que están bien pero se nota que el vehículo pues no se ha usado en bastante tiempo por lo menos desde este lado se ve bastante limpio pero del otro lado se nota que hay como que unas plantas una hierba mala que le ha crecido por el lado y desde el extremo de afuera de la calle, desde donde uno puede ver el carro de frente pues sí, se nota que esas plantas pues están allá hace tiempo pero nada, un carro precioso, un carro bello, por fin veo uno si alguien sabe de otro Citroën DS que existe en Puerto Rico me avisan porque me encantan estos carros y me encanta fotografiarlo este yo hubiera querido fotografiarlo con detalle pero realmente no se puede y pues vine para verlo desde esta distancia o sea, se reírán, dirán, dirán, que fanático, que loco o sea, dar ese viaje tan largo para ver ese carro y verlo de lejos, pero ahí está por lo menos pude verlo como les dije, o sea, Citroën DS en Puerto Rico pues, caramba, yo creo que este y uno que me mencionaron también en la página de Burnpoint que está en Ponce, pero no sé el área de Ponce para ir a verlo pero no se ve en tan buenas condiciones como este este está bellísimo está bien lindo pues nada, my friends quería compartir eso con ustedes espero que les guste este carro tanto como me gusta a mí si lo están viendo por primera vez pues les recomiendo que busquen en la web más información de este carro de hecho, en YouTube en mi canal de YouTube, Andrés O'Neill lo buscan, le dan al botón rojo de suscribirse ahí tengo un artículo sobre toda la historia del Citroën DS así que espero que lo busquen en YouTube Andrés O'Neill, bajo mi nombre le dan a suscribirse y ahí tienen como 80 videos para entretenerse y entre varios de ellos pues está la historia del Citroën DS bueno, hasta la vista, my friends bye